No, 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 no cuento, no fui. Literatura, profesor. Gracias, buenas tardes. Hola, Melani, buenas tardes. Claro, platicamos un poco de lo que era literatura. Hola, Nathalie, buenas tardes. Hola, Linit, buenas tardes. Sí, platicamos lo que era literatura como tema de introducción. Bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase. Voy a presentar mi pantalla. Un momentito, por favor, para arrancar de lleno con nuestro tema. A ver. Si observan mi pantalla, chicos, me confirman, por favor. Sí, se ve, profesor. Sí, se ve, profesor. A ver. Ok, muchas gracias. Les pregunto, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ok. Muchas gracias. Bien, entonces hoy vamos a platicar de un tema vinculado, en este caso también reitero, al área del tema de literatura, porque hemos indicado que este bimestre vamos a desarrollar netamente lo que es teoría literaria. Y hoy ya vamos a platicar de lo que son los géneros literarios. Este tema es importante porque nuestro propósito sería que después de esa sesión, ustedes estén en la capacidad de reconocer un texto literario y dentro de ese texto identificar a qué género pertenece. ¿Eh, chicos? Obviamente hay géneros y cada género tiene su especie, ¿no? Su especie literaria en la cual se va a ir desarrollando o se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad. Bien, vamos entonces con nuestro tema y ahora sí. Cuando hablamos de literatura, vamos a los antecedentes, ¿no? Cuando decimos antecedentes, nos referimos a su, en este caso, a su origen, ¿no? Wow, ¿qué pasó acá? Cuando hablamos de su origen, nos referimos básicamente a lo que se originó la literatura. Sus orígenes se dice que está en la antigua Sumeria. La literatura surge en la antigua Sumeria con, en este caso, con los mitos de Gilgamesh. Pero ya seguramente como base de teoría literaria se va a plasmar básicamente en Grecia, ¿no? En Grecia. ¿Y por quién? Por este señor, por Aristóteles. Aristóteles es el, digámoslo, el filósofo, porque él fue más que literato, fue filósofo. Uno de los grandes filósofos que ha tenido Grecia, que es este Platón, Sócrates y Aristóteles. Aristóteles va a ser un esbozo de lo que es la literatura. Ahora, Aristóteles lo llamaba a la literatura como poética, ¿no? Como poética. Y en la época de los griegos habían tres géneros. El género lírico, ¿sí? El género dramático y el género épico. ¿Ya, chicos? Esos tres géneros que son de origen o se originan en Grecia como parte, en este caso, de la teoría. Ahora, a Aristóteles, por muchos se le conocen como el primer teórico de la literatura. El que es la primera teoría, un esbozo de la literatura en esa etapa, ¿no? Bien. ¿Qué es un género literario? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un género literario? Básicamente, los géneros literarios vienen a ser conjunto, ¿no? Un conjunto de categorías, ¿no? Para clasificar a los textos que componen la literatura entendiendo o atendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Es decir, los géneros literarios que conocemos y que vamos a estudiar el día de hoy tienen características singulares para diferenciarse unas de otras y vamos a estudiar todos los géneros en este caso, acá que hemos mencionado, el género lírico, ¿no? El género épico, el género dramático, el género narrativo y también el género expositivo. Es decir, para tener en cuenta, chicos, algunos críticos indican que hay tres géneros literarios. ¿Y cuáles son, dirá? El género lírico, el género dramático y el género, en este caso, expositivo. Ahora, entendemos que algunos, algunos, reitero, lo unen género épico con el género narrativo, lo juntan uno solo, en un solo género. En este caso, en aras de Bocó, explicar con claridad cada uno de los géneros, lo debemos clasificar en los cinco géneros, ¿ya, chicos? Bien, vamos a empezar por el género más antiguo que se ha desarrollado sobre la fase de la Tierra, que es el género hípico. En la actualidad, este género ya no se escribe, ya no se difunde, que ya no hay escritores del género hípico. ¿Por qué? Porque, esencialmente, en el género hípico vamos a encontrar una característica muy singular, que los personajes son dioses, semidioses o grandes héroes, ¿no? Y eso solamente se dio, sobre todo, en la época antigua, o llamado clásica, y seguramente también en la época medieval. Pero, a partir de ahí, ya no se ha escrito el género hípico. Bien, ¿y qué es el género hípico? En este caso, vamos a indicar que el género hípico es esencialmente narrativo. Es decir, se va a narrar un acontecimiento, ¿no? ¿Qué más? Proviene de la palabra epos. Ya, no hay que olvidarnos. Épica viene de la palabra, del término epos, que está en griego. ¿Qué significa lo que se narra? ¿Sí? Encontramos, en este caso, descripciones de lugares, objetos, retratos de personajes, etc. Ahora, el género hípico tiene tres especies. Ya, subgéneros también se le llama, o especies. ¿Y cuáles son las especies del género hípico? Uno es de la epopeya, ¿eh, chicos? Otro es el cantar de gesta, y el que es menos conocido y difundido es el poema épico. Ahora, veamos qué es una epopeya. Ojo, no se olviden, por favor, estamos en el género hípico con sus tres especies. Epopeya, cantar de gesta, y el poema épico. La epopeya, básicamente, es un relato extenso. ¿Ya, chicos? Relato extenso, amplio. Creado en verso, está escrito en poesía, en verso. Ya, es una característica esencial del género épico. Sus protagonistas dicen que tienen características ejemplares, considerados modelos a seguir. Que son guerreros, guerreros heroicos, hombres virtuosos, y con valores ideales por un pueblo o nación. Obviamente, acá en la epopeya también hemos encontrado, aparte de encontrar un guerrero, como personaje central, vamos a encontrar la participación de dioses, semidioses. ¿Ya, chicos? Esa es característica de la epopeya. Como ejemplo, vamos a mencionar en este caso la obra La Iliada. ¿Ya, La Iliada? Y la otra obra, llamado La Odisea. ¿Sí? Estas dos obras que corresponden al autor Homero, un gran escritor griego, ¿no? Luego tenemos a la obra La Eneida, de autor Virgilio, es un autor romano, ¿no? Bien, eso en la epopeya. Ahora vamos con lo que es el cantar de gesta. ¿Y qué es el cantar de gesta? Básicamente narra las historias de un pueblo a través de un héroe. Es característica esencial. El héroe está presente. Son ejemplos modelos de un pueblo. Aparecieron en la época medieval, en la época del medioevo. Son de carácter anónimo y hechos por los juglares. Dirán, profe, ¿qué es un juglar? Juglar era una persona dedicada a... Hola, hijita, dime. Este... Te escucho. Quiero... Voy a salir de un ratito de la reunión. Voy a recoger a mi mamá de su trabajo. Mis hermanos no están acá. Ya está saliendo de su trabajo. A diez minutos, ingresa otra vez, profesor. No te preocupes. No te preocupes, hijita. Correcto. Ya, profesor. Bueno, decíamos entonces... Gracias. Ok, no te preocupes. Nos indicamos que eran juglar. Básicamente, los juglares eran poetas del pueblo. Eran poetas del pueblo que narraban, cantaban estos poemas épicos. Básicamente, a cambio de comida, bebida y algo de ropa. No cobraban. No decían los famosos juglares. Y es característico de la época de la Edad Media, ¿no? Ahora, como ejemplos de esta época, tenemos algunas obras, como el poema del Miosit, que es bastante conocido en España, ¿no? Autor anónimo. El cantar de los nivelungos, de origen alemán, también de autor anónimo. El cantar de Roldán o de Rolando en Francia, también de autor anónimo, ¿ya? Luego tenemos el poema épico. En este caso, narra grandes hazañas escritas en octava real. En este caso, el autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo, tenemos la obra La Araucana, de Alonso de Arcilla, y La Cristiada, de Diego de Ojeda. Reitero de acá, queridos chicos, chicas, hay que recordar aquí las dos especies. La epopeya y el cantar de gesta, que son los más importantes del género épico. A ver, un poco más explicamos acá, ¿ya? Reitero, se llaman especies o subespecies o subgéneros, en este caso, de cada género que vamos a hacer. En este caso, del género épico, ¿no? Hemos indicado la epopeya. Reitero, epopeya, origen etimológico, viene del término epos. Epopeya viene del término epos. Que significa discurso poético y poyein, que significa crear. Crear un discurso poético. Y ahí viene el término de epopeya. Recuerden que la epopeya es un poema largo, extenso, que describía acontecimientos heroicos. Ya chicos, reitero como ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh, de la antigua Sumeria. Es la obra más antigua que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. Obviamente está escrito en tradición oral. Luego tenemos la obra La Iliada, del autor Homero. La Odisea, también de Homero. La Eneida, de Virgilio, escritor romano. Batra como maquia de Homero, en este caso. Bien. Un poco para explicar esa parte. A ver, chicos, chicas. Este personaje que ven aquí en la imagen, ¿alguna vez lo han visto ustedes en películas? No lo sé. ¿Quién será este personaje? No, profesor. ¿A qué hora? ¿No lo han visto? No. No, profesor. Ya. Este, por ejemplo, este personaje corresponde o está vinculado con un gran éxito. Alguien me escribió al chat. A ver. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Un momentito. ¿Alguien levantó la mano? No veo nadie en el chat. ¿Alguien levantó la manito? El profesor es el escudo. Ajá. Sí, claro, este tiene un escudo, tiene una espada, pero ¿quién será este personaje? Obviamente, acá vemos como característica que es un guerrero, ¿no? Es un hombre valeroso, un guerrero. Bien. A ver, vamos explicándole, chicos. Este personaje es de la obra de la Iliada, ¿ya? Para que tengan en cuenta la Iliada. En la obra de la Iliada, de Homero, es la guerra entre dos naciones, ¿ya, chicos? Es la guerra entre los griegos y troianos, Troia. Es, reitero, la guerra entre Grecia y Troia, ¿ya? Esta guerra duró 10 años. Ya, 10 años. Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿ustedes saben cuál fue la causa de la guerra entre Grecia y Troia que duró 10 años? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué creen que fue la guerra? Por territorio. Conocimientos previos. Ya, está bien, hija. Por tierras, nos dicen. Podría ser. ¿Alguien más? Ojo, acá es. Cuando pregunto eso, estoy explorando los conocimientos previos. Recuerden que, de acuerdo a la nueva pedagogía, no hay respuesta mala. Nunca voy a decir que está mal. Reitero, eso no es correcto. Cuando ustedes van participando con aciertos o desaciertos, lo que vamos es interactuando y por ahí poquito a poquito nos vamos acercando. Vuestra compañera decía, por tierras, podría ser. ¿Qué dicen lo demás? A ver. Disculpe, ¿cómo dijo? La guerra entre Grecia y Troia, que duró 10 años, duró 10 años. Mi pregunta era, ¿por qué creen que fue la guerra? ¿Cuál fue la causa? No sé. Ajá. Ya, hija, está bien. No queda la duda, ¿no? A ver, le voy explicando ya, chicos. Le voy explicando. La guerra fue por una mujer. Imaginan ustedes que dos naciones, es como decir, Perú y Chile se pelean por una mujer. Bueno, sería colosal, ¿no? Pero sí, efectivamente fue por una mujer. ¿Saben cómo se llamó esa mujer? Se llamaba. Ahorita lo van a recorrer a ustedes. Claro. Elena. Esta mujer hizo pelear a dos naciones. Y Elena era de Grecia o de Troia, ¿recuerdan? ¿De dónde fue Elena? ¿De Grecia o de Troia? De Troia, profesor. De Troia. Elena no. De Troia. Ajá. Cerquita, cerquita. Cerquita, cerquita. Elena era de Grecia, ¿ya? Era de Grecia. Recuerden que en esa época Grecia era un país poderoso, así como decía ahora Estados Unidos, ¿no? Y en Grecia había muchas ciudades que lo llamaban las famosas polis. Y cada polis tenía su rey. ¿Cómo se llamaba polis? Dirán ustedes. Así como decir Ancash, Lima, La Libertad, Ica, Arequipa, así, ¿no? Cajamarca, San Martín, Huánuco, etcétera, etcétera. Así eran polis, eran ciudades, y cada polis tenía su rey. Ahora, estos reyes querían, todos querían casarse con Elena. Se disputaban el amor de Elena. ¿Por qué, profe? Porque Elena era la mujer más hermosa de Grecia. Era muy bella. Así que estos reyes dijeron, bueno, para no pelearnos por Elena vamos a sortearnos. ¿Y cuál, en qué consistía? Tenía que ser su anillo y lanzar sobre un cántaro. ¿Y quién se casó con Elena fue un ancianito de nombre Menelao? Bueno, y el ancianito, pues, pretendía casarse con la bella Elena, ¿no? De nombre Menelao. ¿Vale, chicos? Menelao. Bueno, Menelao y Elena seguramente, pues, no lo sé si fueron felices. Pero, ¿qué pasó? En Troia había un rey, el rey Príamo. Este rey tenía dos hijos, o sea, dos príncipes. Uno que era Héctor y otro que se llamaba París. Y un día, este rey envía a su príncipe, a su hijo, al palacio de Menelao. ¿A quién le envía? A París, reitero, ¿ya? Y París, joven, apuesto, guapo, soltero, Menelao era viejito, llega al palacio de Menelao, la conoce a Elena y se la rapta, se la roba. Y él, en ese caso, a Troia. En realidad, los griegos, los griegos se enteran de que un bandido, en ese caso, Troia no se la ha raptado a la mujer más hermosa. Pues, todos los reyes, los que hicieron su pacto, van a enfrentarse a Grecia, digo, a Troia, ¿no? Y ahora, Troia era, pues, un país pequeño, pero que era infranqueable, es decir, tenía, pues, enormes castillos. Terminaba el mar, empezaban los castillos, era difícil romper, ¿no? Esos castillos. Ahora, en Grecia, en Grecia había un héroe, ese héroe es de acá de la foto. Este héroe era, seguramente van a recorrer a ustedes, era Aquiles. Llamado también de los pies ligeros. Ya, Aquiles es el personaje principal de la obra de la Iliada. ¿Y quién era Aquiles? Aquiles era un semidios. Semidios. Ojo, en la época, los griegos, los dioses, y los semidioses no eran, pues, imaginarios, eran de carne y hueso, tenían las mismas debilidades humanas. Se podían casar con un humano. Así que, por ejemplo, la madre de aquí es feo, una diosa, ¿no? Una diosa. Y su padre fue un mortal. Su mamá fue la diosa Tetis. Ojo, chicos, cultura general, eso vayan, vayamos a acordarnos porque les pueden preguntar en cualquier momento. Madre Aquiles, Tetis, la diosa Tetis, la diosa Tetis, la diosa del mar. Y esta diosa Tetis, uau, 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 Tetis, por favor, Tetis. Esta diosa Tetis se casó con un humano, con un mortal, de nombre de Peleo, ¿ya? Diosa con un mortal, hijo, semidos. Aquiles era un semidos, casi inmortal, pero no era inmortal. ¿Y por qué no inmortal? Porque se dice que su madre, la diosa Tetis, cuando a pequeño Aquiles, al ver Aquiles, lo cogió y lo metió de cabeza al mar. Másito, así, de cabeza. Y las aguas de sal, la salinidad del agua, lo nutrieron a su piel y lo hicieron invencible, inmortal. Menos su talón, porque la madre lo cogió de su talón izquierdo y esa parte no se había mojado. Y esa era su parte de él. Entonces Aquiles es el que va a participar en la guerra. Y se va a enfrentar, pues, a los troianos. Y era, pues, un carnicero este personaje, ¿no? Era un animal que mataba, pues, corriendo. Por eso se llama Aquiles en los pies ligeros, porque él cuando luchaba, luchaba corriendo. ¿Sí? Bueno, eso como referencia, porque la historia es amplia, es bastante amplia. Y seguramente, les aseguro que si narramos, llegaremos hasta las 8 de la noche. Es muy amplia. Pero ahí, como pueden ver, chicos, encontramos personaje principal, Aquiles. Y Aquiles, como hemos dicho, es un semidios. Su madre, la diosa Tetis. Hay otros dioses como Atenea, como Zeus, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay humanos, como, en este caso, como París, como Héctor, como Menelao, etcétera, que son guerreros también, ¿no? Son guerreros. Es una característica de una epopeya, en la que hay personajes dioses, semidioses y héroes. ¿Ya? Está claro de la epopeya, chicos. No se olviden de la epopeya, que corresponde, reitero, al género épico. No hay que olvidarnos. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Están ahí al otro lado? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok, gracias. Al menos uno me respondió. Profesor, disculpa, no, se puede escuchar bien, se está entrecortado, sale la voz. ¿Se corta, se corta la voz? Sí, sí, profesor no lo entiendo mucho. Está bien, profesor, está todo bien. Ah, ok, hija. A ver, hija, que se está cortando tu frente. Sales un rato de clase y entras otra vez, por favor. Puede ser la red que está fallando. Un poco cargamos nuevamente. ¿Sí? Sales de clase, de aula y nuevamente ingresas con el mismo enlace. A ver, vamos a probar cómo nos va. Ah, chicos. Si hay cualquier tema, igual me dicen, profe, pasa esto con toda confianza. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver con el cantar de gesta, que es otra especie de género épico, ¿no? Bueno, en este caso es una epopea creada en la Edad Media, donde se cuentan lasañas de un solo héroe. Acá es un solo héroe. Acá ya no hay dios ni semidios. Acá solamente hay la historia de un héroe. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. Ahí vamos a encontrar en ese héroe la valentía, el honor y la lealtad. Como ejemplo tenemos el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, el poema del Miosit, o el cantar del Miosit, que es lo mismo. El cantar de las huestes de Igor y el cantar de Beaufel. Entre otros más que se difundieron en Europa en la Edad Media. Es un cantar de gesta, reitero, básicamente como característica esencial vamos a encontrar un héroe. Y ese héroe va a tratar de, digamos, consolidar como nación a los españoles en Miosit, el cantar de Roldán en Francia, en los Nibelungos, en este caso en Alemania. Bien, ahora hay que tener en cuenta, chicos, que el género épico que acabamos de ver, el género épico está escrito en verso. Ya saben ustedes que es verso. Hemos visto la clase pasada. El verso es lo que llamamos la poesía. Es que están escritos en poesía. Ahora, cuando vemos el género lírico, igual, también está escrito en poesía. ¿Y cómo diferenciamos en el género épico y lírico? Antes de hablar del género lírico. Hay una característica esencial. El género épico, el narrador, cuenta todo lo que está fuera de él. Hemos contado en este caso, por ejemplo, de Aquiles, la guerra por una mujer que fue Helena, entre Grecia y Troiasis. Entonces, el narrador narra lo que está fuera de él, lo que ha visto, lo que está en, digamos, no está dentro de él, sino está fuera de él. A comparación del género lírico, el género lírico, el narrador narra sus propios sentimientos, lo que él siente, su mundo interior. Ahí está la única diferencia, chicos. Es la única diferencia, porque ambos géneros están inscritos en poesía. Bien. ¿Qué decimos del género épico? Tiene como característica principal ser subjetivo. Cuando decimos subjetivo, eso es lo que decían, ¿no? Lo que narra de su mundo interior. El amor, por ejemplo, cuando yo narro o se cuento o hago poesía del amor, obviamente esa poesía que es del amor es subjetivo. ¿Por qué, profe? Porque el amor no se ve, pues. Es abstracto. Profesor, una pregunta. Dime, ¿qué te escucha? ¿El género lírico es lo mismo que el género épico? No. No. Reitero, ¿eh? Ambos están inscritos en poesía, en verso. La única diferencia es que el género épico, el que narra, narra lo que ha visto, fuera de él. ¿Sí? Lo que ha visto. Lo que el género épico, el narrador, lo que cuenta no está dentro de él, sino está fuera de él, como acontecimiento, como historia de dioses, héroes, etcétera, etcétera. El género lírico, no. El género lírico, el poeta, narra su mundo interior, lo que siente, sus sentimientos. Por ejemplo, esa parte, ¿no, mija? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, ejemplo, ¿no? Quisiera ser una lágrima tuya. Es subjetivo, pues. Entonces, lo subjetivo, que en este caso que es el amor, para mídica. Y sustantivo, ¿qué significa? O sea, lo real, lo que ves. Ah, lo contrario de subjetivo es, lo contrario de subjetivo es objetivo. Lo subjetivo es todo lo que tenemos en nuestro interior. Ese es subjetivo. Y objetivo es todo lo que está fuera de nosotros. Y, chicos, por ejemplo, yo voy a la calle, veo casas, carros, personas caminando, jugando, etcétera, etcétera. Es lo objetivo, lo que yo veo. Y los subjetivos son los que están dentro de mí. Y, si yo les preguntara en estos momentos, chicos, ¿cómo se sienten? Pues, bien, me van a decir, ¿no? Bien, profe, más o menos. Pero, si yo les pregunto ahí nomás, ¿qué emoción tienes en estos momentos? Ahí cambia la cosa, porque las emociones que nosotros tenemos, puede ser de tristeza, puede ser de alegría, puede ser de temor, de duda, etcétera, etcétera. Esos sentimientos que tenemos, que están en nuestro mundo interior, eso es lo subjetivo. Eso no se puede ver. No se ve. Por eso les decía que el amor es subjetivo. Y todos los poemas de amor que ustedes han escuchado alguna vez, pertenecen al género lírico. Todos los poemas de amor, reitero, son del género lírico. ¿Ya, chicos? Eso no hay que olvidarnos. Bien. Continuamos, ¿ya, chicos? Reitero, tiene como característica principal el subjetivo, ser subjetivo, ¿no? Es decir, representa el mundo interno del autor. Resalta su musicalidad y expresión de los sentimientos. Desde la antigüedad se relacionan a los versos recitados con la lira. ¿Y qué es lira, profe? La lira es este instrumento que vemos acá. ¿Ya? Es la lira. Bien, ahora, el género lírico, igual que el género épico, tienen especies. ¿Y cuál es una especie de género lírico? Por ejemplo, égloga, que es una especie, ¿no? Que es un poema bucólico o campestre. Cuando dice poema bucólico, se refiere al campo, ¿ya? O sea, al tema de los pastores, así. Se idealiza por la vida de pastores y tratar temas humanos. Dime, hija. Te escucho. Ya, ya regresé a clase otra vez. Ah, ok, hijita. Muy bien, excelente. Muy bien. Fites volando. Propey, una primera consulta. Entonces, este, este, el Miosit es un monumento de literatura española? Es, ah, ya, me estás preguntando del módulo. Eh, sí. No, pero como estaba consultando que es este español. Está bien, hija. Estás en lo correcto, hija. Tus dudas, igual, lánzale nomás. Cierto, acá hemos puesto el Miosit. Y el Miosit es el ícono de la literatura española. Cuando ustedes, por ahí, podrían leer la obra del Miosit, el Miosit en sus inicios todavía estaba con un lenguaje así un poco arcaico. O sea, cuando uno lee el Miosit dice, guau, no entiendo bien esta obra. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje arcaico. Estaba en formación el español. Y por eso se llama, seguramente es la obra, digamos, lo, el, la base. Porque si les preguntan, por ejemplo, cuál fue la primera obra que se escribió en España, en España o en Castilla. Es el Miosit. Y obviamente es la obra en la cual vamos a encontrar a este, bueno, en este caso a un Cid que se llama Ruy Díaz de Vivar. Este Ruy Díaz de Vivar va a expulsar del reino de Castilla, en este caso de Salamanca, va a expulsar a los moros, a los musulmanes. Ahora, el Cid, en este caso Ruy Díaz de Vivar, el rey Alfonso lo expulsó, le votó. ¿Y por qué? Porque supuestamente había cobrado tributos a su favor y no le entregaba al rey. Así que el rey dijo, bueno, pues si me estás robando, te vas, te vas de Castilla. Y cuando le votó este personaje, Ruy Díaz de Vivar, se fue a Salamanca y en Salamanca se enfrentó a los musulmanes, a los moros. Y después de conquistarlo, después de conquistarlo, se lo entregó al rey, en, digámoslo en este caso, como honor de fidelidad. Se lo entregó. Entonces, en este caso, en el Miosit encontramos a un héroe que es Ruy Díaz de Vivar, el Cid, el campeador, que le va a ser fiel al rey, hasta el último, ¿no? Le va a ser rey al fiel, en este caso. Ahora, el Cid, el Miosit, básicamente encontramos como el héroe va a ir expandiendo, expandiendo, expandiendo más territorios a favor de Castilla. Y con el tiempo, Castilla se convirtió en España, lo que es España actualmente, ¿no? Es la característica para tener en cuenta, ¿ya, chicos? Bien, continuamos acá con el género lídico. Bueno, en este caso encontramos un madrigal, que es una composición poética de corte amoroso. Expresa sentimientos delicados y muy breves. Luego encontramos la elegía, que es un poema funesto, de profunda tristeza por la pérdida o por la muerte de un ser querido. En este caso, ¿no? La elegía. Oda, que es una composición poética que exalta la cualidad de una persona, que pueden ser temas religiosos, filosóficos, heroicos, hasta amorosos. Bien, chicos, acá un poquito explicamos más. La Oda, que reitero que es una composición poética de tono elevado, ¿no? Donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de homenajear y exaltar a los dioses, atletas, guerreros, héroes. Pero desde el ángulo subjetivo, ¿no? Las olas originales eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. De ahí viene lírica, de esta lira, ¿no? Que era un instrumento muy cotizado en la época antigua. Luego tenemos la elegía, que hemos indicado que es una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor, tristeza, ¿no? Luego tenemos, en este caso como referencia, su origen es de griego. Recordemos que Grecia nos ha aportado a nosotros muchos conocimientos, ¿no? Y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban problemas humanos, sobre todo relacionadas con la inflexibilidad de la muerte. Otro que es la legloga, que hemos visto también, que son composición poética pastoril caracterizado por una dirección de la naturaleza y la vida de ambientes bucólicos o paradisacos. Se desarrolla mediante un monólogo por parte de un pastor o, más frecuentemente, con un diálogo. Egloga, básicamente, es un poema de los pastores, ¿no? Poema de los pastores. Bien, vamos ahora con el otro género. Pasamos al género narrativo. Chicos, género narrativo. Cuando hablamos del género narrativo, en la actualidad, el género narrativo es el género más difundido. Chicos, es el género más difundido en la actualidad. Es decir, hay escritores que escriben más este género. Bien, ¿qué es el género narrativo? El género narrativo, básicamente, dice, presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción e inscritos en prosa. Ojo, acá está escrito en prosa, ya no en verso, en prosa. Chicos, utiliza como formas de expresión la narración, la descripción, el diálogo. Y los subgéneros son, en este caso, el cuento, ¿no? El cuento, los subgéneros. Tenemos la novela, ¿no? El cuento y la novela. Ahora, un poco viendo esa parte, ¿no? ¿Qué es el cuento? El cuento, básicamente, es popular y anónimo. También, otras veces, aparecen con autores. Es un relato breve de una pericia inventada. Ejemplo, como referencia, tenemos a Paco Juncker, ¿no? Mientras tanto, la novela es un relato de extensión variable con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Como ejemplo, tenemos La Casa Verde. A ver, chicos, ¿ustedes han leído algún cuento? ¿Qué cuento han leído? A ver, durante su vida escolar, ¿algún cuento que se recuerde? A ver, vamos, muchachos. Chicas, chicos, ¿qué cuento han leído? No me parece que no han leído ni un cuento, no creo. ¿Qué han leído? Ya me olvidé, profesor. ¿Ya te has olvidado? Ya, está bien. Pues, es bueno la honestidad. ¿No han leído más mucho cuento? No creo, chicos. ¿No han leído ni siquiera los tres chanchitos? Sí, profesor. Claro, el patito feo, los tres chanchitos, etc. El gato con botas, profesor. El gato con botas, etc. He leído los mataperros, profesor. Mataperros, correcto. Muy bien. ¿Y han leído alguna novela? Ya no cuento. ¿Alguna novela? Ya sé, profesor. Ah, ¿qué novela? A ver, el título de la novela. Eh, tres veces tú. ¿Tres veces yo? Tres veces tú. Ya. ¿Alguien más que ha leído novela? Así se llama La labor. Ya. ¿Alguien más que ha leído? El sultán, profesor. El sultán. ¿Qué cosa? El sultán. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya más o menos me doy cuenta tú. Y de ese, de esos, del sultán. O tres veces tú. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya leído? ¿Alguna novela? A ver, muchachos. Vamos a aclarar unas dudas, ya. A ver. ¿Hay diferencia entre cuento y novela? Sí hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, profe? El cuento es corto. La novela es extensa. Una característica. Otro. El cuento narra una sola historia. La novela narra varias historias. Obviamente, el cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. La novela, como ejemplo, tenemos el Quijote de la Mancha, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada como referencia. El Quijote de la Mancha, que escribió Cervantes, tiene más o menos 600 personajes. Es si la novela, a diferencia del cuento, es extensa y el cuento es corto. Una hoja, dos hojas, dos páginas, tres, diez páginas. La novela, pues, 100, 200, 500, mil páginas. Entonces, la diferencia hay en la extensión. Y el cuento narra una sola historia y en la novela varias historias. Pero sí tengamos en cuenta algo. Cuando digo novela, no me refiero a telenovela. ¿Ya, chicos? No me refiero a telenovela. No van a decir, voy a ver mi novela, a ver qué novela, no lo sé. Bueno, ya ves. Bueno, no recuerdo ahora alguna novela que da, o alguna telenovela que da en la tele. Eso no es literatura, chicos. Chicos, chicas, no es literatura. Es subliteratura. Eran, profe, ¿por qué? ¿Saben por qué? Por lo común, las telenovelas, las telenovelas tienen un solo libreto. ¿Y cuál es el libreto? En las telenovelas hay personajes buenos y hay personajes malos. Usted me hace, profe, no es así. Me van a corregir, pero es así. En las telenovelas hay buenos y hay malos. Siempre los buenos tratan de luchar y los malos son los ogros de la historia. Al final de la telenovela, los malos terminan muriendo, terminan encarcelados y los buenos siempre terminan felices. Y siempre yo a mis alumnos le digo, chicos, no miren telenovela. ¿Por qué, profe? Porque cuando uno mira mucho a telenovela, piensas que va a llegar a ese hombre así todo galán, guapo, con bastante plata. Y te va a sacar de la pobreza, ¿no? Y eso no hay. En la vida real eso no existe. Es decir, la telenovela no es literatura, es subliteratura. Es más, si le digo, pues, ustedes son grandes, ¿no? Cuando somos grandes ya sabemos discernir, pero cuando somos pequeños, 12, 15 años, hay un poquito que nos malogramos la mente. Somos muy consumistas, nos fanatizamos de las telenovelas y si vemos, por ejemplo, si la telenovela es a las 5 de la tarde, bueno, ¿qué clase de comunicación? Ah, yo me doy con mi telenovela. No me debo fallar ni un capítulo. Entonces, eso no es bueno. La telenovela no es buena. Mejor agarren su libro y lean, de verdad. Y cuando hablamos de telenovela, no es novela, chicos, no es novela. No es novela, es otra cosa, ¿sí? Eso tengamos claro. Entonces, por ejemplo, el cuento, reitero, es una historia corta en la que se narra una sola historia. Por ejemplo, acá en Ancash hay un cuento muy común que se llama Kuya Kuya. ¿Ya? Le voy a contar breve nomás. ¿De qué trata Kuya Kuya? Había un muchacho que estaba enamorado de una chica que se llamaba Floria. En este caso, Palliaco era el muchacho y la chica era Floria. Palliaco pretendía a Floria y Floria, pues, no le hacía caso porque no sentía nada. Es más, estaba enamorado de otro muchacho. Ambos estaban en el colegio. Así que un día, a Palliaco, otro amigo mayor, le dice, mira, para que la chica te quiera, tienes que darle Kuya Kuya. ¿Y qué es Kuya Kuya? Le dice, bueno, lo que tienes que hacer es cazar un pajarito llamado Tuktupidín. Le sacas su corazón, lo haces secar, lo conviertes en polvo y eso le hace comer o beber. Bueno, entonces Palliaco es obediente, se va a buscar el pajarito, lo caza y lo doña listo ya su pócima, su brebaje, su polo mágico y no sabía cómo darle. Así que un día, dice Floria, estaba ordeñando la vaca, estaba sacando leche. Palliaco le dice, te puedo ayudar a coger tu becerro y la chica, pues, como no quiere nada con Palliaco, le dice, no, no quiero que me ayudes, no me ayudes, no te quiero ver. Bueno, Palliaco, terco, los varones son tercos, pues, sin decirle nada, se ha asomado y se ha puesto a agarrar el becerro y en ese momento lo ha echado el polvito en la leche. Bueno, al final surgió efecto. Ese Palliaco conquistó a Floria, tuvieron sus hijos, tuvieron tres hijos y ella seguramente de viejos, 50, 60 años, le hace recorrer, no, le dice, ¿sabes, Floria, te acuerdas que tú no me querías? Sí, le dice, yo no te quería, te quería a un muchacho. Sí, pues, mira, ya estás jodida, tenemos tres hijos y para qué me quieres, yo te di cuya, cuya. Y ese, no solamente tú me quieres, sino también tus papás me quieren porque se tomaron toda la leche. Fíjense, ahí encontramos la ficción, ¿no? La ficción de una sola historia en la cual cuando uno lee una narración, un cuento, una novela, el autor, el escritor te lleva por lugares que tú no conoces y eso tiene mucha ventaja, tiene mucha ventaja, que desarrolla tu creatividad, tu imaginación. ¿Sí, chicos? Eso como referencia. ¿Ya, chicos? Vamos con el género dramático. El género dramático. Hola, hijita, dime. Dime, te escucho. Profesor, de la novela, no sé cómo nos va a explicar. Ah, que eres un ejemplito de novela. Muy bien. Está bien, hija. Sí, solo que por el tiempo decía voy a avanzar. Bueno, vamos a hacer de novela ya. A ver, ¿ustedes han escuchado? A ver, una novela que a mí personalmente me gusta es la novela Cien Años de Soledad. El autor es un colombiano, Gabriel García Márquez. En Cien Años de Soledad, así se llama la novela, y tienen tiempo y les gusta la lectura. Yo les sugiero esta obra. Leanlo, no se van a arrepentir. Cien Años de Soledad. Voy a poner ahí nomás. Es la historia de dos primos. Uno que se llamaba Úrsula Iguarán y su primo José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía. Estos primos vivían en un pueblo de Colombia y surge el amor entre los primos. Ojo, estamos en literatura, chicos. Literatura no es permitido. Siempre, oh, ¿qué estás hablando? ¿Cómo ya voy a estar con su primo? En literatura se permite todo. Si se van a leer literatura, chicos, tienen que tener con mente abierta. Si vas a ir así con tu crucifijo, te vas a horrorizar de literatura. A ver si, wow, Dios mío. Perdónale. Entonces, ¿qué pasó a estos dos primos? Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía se enamoran, pero en el pueblo donde vivían estos primos se considera o estaba mal visto. Obviamente se ve mal, ¿no? Que alguien esté con su primo como si no hubiera mujer o varón, ¿no? Es más, en el pueblo decían que el que tenía alguna relación con su familia, sus hijos nacían con cola de cerdo. Entonces, para evitar eso, estos dos primos se escapan. Se escapan los dositos a la selva, a la Amazonas, a la Amazonía y van a fundar un pueblito, así van a llamarlo pueblito porque no había, no había gente, eran los dos, eran los dos primitos y lo van a poner de nombre ese lugar Macondo. en Macondo los dos primos viven pero no tenían intimidad porque tenían demor de que sus hijos nazcan con cola de cerdo. Así que Úrsula y Guaran todas las noches antes de dormir se fajaba con su pantalón y casi ya el primo pues se dormía tranquilito. ¿Y qué pasó un día? José Arcadio Buendía se fue con su gallito de pelea a otro lugar lejano de Macondo y en esa pelea José Arcadio ganó su gallito ganó la pelea y el que perdió tal Aguilar le dijo bueno te felicito por haberme ganado la pelea el gallo de pelea bueno así como me has ganado espero que hagas algo a tu mujer y José Arcadio dice pues siente como sabe que yo no tengo no hago nada de mi mujer como sabe bueno ha regresado a Macondo ya era de noche y ya estaba la prima Úrsula y Cabrán durmiendo solita y José Arcadio había dicho bueno ya sacó su cuchillo y la desvistió a su prima tuvieron cuatro hijos pero no tenían cola de cerdo eran normales cuatro hijitos bueno como Macondo les he dicho era pues apartado de la civilización lejos de la civilización ya se imaginan vino el tema del incesto el incesto es que se empiezan a relacionar entre primos sobrinos hermanos así entre ellos bueno pasó así cuatro generaciones reitero una relación incestuosa es el tema de incesto bueno al final dice en la cuarta generación nace un niño con cola de cerdo una hormiga enorme lo devora o sea lo mata al niño se lo come su carne y lo mata al niño y qué pasa profe viene un viento huracán y lo destruye a Macondo por eso el título de la obra de la novela que se llama 100 años vivieron la generación la generación de Úrsula y Guaren José Arcadio Buendía 100 años y ya llegó seguramente a su límite y lo destruyó un viento huracán ahora profe pero ahí parece hay una sola historia no chicos acá hay varias historias reitero igual me voy a demorar mucho tiempo explicando cada una de las historias porque hay historias y historias y historias la idea es que en la novela es extensa es harta esta obra 100 años más o menos tiene 500 páginas entonces ahí cuando ustedes les sugiero si tienen esa voluntad de leerlo leanlo chicos y se van a van a disfrutar de una obra literaria lo van a disfrutar si bien avanzamos queridos alumnos vamos ahora con el género dramático lo que es el teatro el teatro ya saben es el arte que une lo objetivo con lo subjetivo lo objetivo lo que ve y lo subjetivo lo que siente representan acciones a través del diálogo y movimiento la obra dramática está creada para su representación es una obra de teatro tenemos a la tragedia a la comedia y drama son las tres especies del género dramático las tres especies la tragedia como su mismo nombre dice los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra un destino fatal o sea el destino hace que no sean felices como tema tenemos en este caso el tema funesto y el tema sombrío o sea la muerte les persigue la tragedia es su mismo nombre no trágico lo contrario la tragedia y la comedia en este caso que es una especie teatral que maneja temas risueños y otras veces con finalidad didáctica o sea de enseñar y posee un final feliz todos están felices ahí el drama ojo estos chicos es la combinación entre la tragedia y la comedia ambas especies se combinan especie de teatro que une la tragedia y la comedia situaciones personales sociales surge un hecho funesto y el final es feliz así como nuestra vida nuestra vida pues es drama reímos lloramos no todo es risa risa tampoco es pura lágrima nuestra vida es estar bien felices jaja jiji molito estamos un poco tristes por ciertas distintas situaciones porque la vida es así chicos nadie en la vida por más dinero que tengan nadie es feliz está todo el día feliz imposible nuestro 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 digamos destino de ser humano es combinación entre la tristeza y la alegría ahí vamos chicos entonces a ver para ganar tiempo la tragedia breve no más ya porque reitero el tiempo es nuestro peor enemigo en la tragedia una de las obras trágicas que también me gusta bastante es la obra Edipo Rey hay que escuchar Edipo Rey chicos Edipo Rey ¿alguien? ¿están ahí en clase? me han abandonado ya muy bien también están ahí gracias gracias muy bien a ver un poco Edipo Rey chicos Edipo Rey es la historia de un rey de nombre Layo y su esposa Yocasta Layo y Yocasta son de reyes de Tebas Tebas es el lugar ¿no? así que Layo y Yocasta un día se van al oráculo o sea así como para ver a unos adivinos para consultar cómo les iba a ir en su gobierno y el adivino le dice que van a tener un hijo y ese hijo le dice a Layo a Layo le dice te va a matar y a Yocasta le dice y se va a casar contigo ¿cómo? como al profe de Pita rey el adivino le dice que van a tener un hijo y ese hijo le va a matar le dice a Layo y a Yocasta le dice se va a casar contigo bueno tiempo después Layo y Yocasta como efectivamente tuvieron un hijo y para evitar que se cumpla el oráculo lo van a mandar a matar para que no se cumpla ¿no? así que le mandan a un siervo para que lo lleve le llevas a tal lugar y lo matas lo descuartizas y lo dejas así que este siervo se va y cuando está a punto de matarlo se compadece y se lo regala a unos caminantes que iban por ahí esos caminantes se lo llevan como su hijo que era Polivo y Mérope y le ponen el nombre a ese niño le ponen el nombre de Edipo le ponen el nombre de Edipo Edipo ¿qué significa profe? Edipo en etimología significa de pies hinchados así que Edipo creció bajo el cuidado de otros padres no de sus verdaderos padres sino de otros padres pero que lo criaron como si fuera su hijo así que Edipo un día ya joven de 18 o 20 años seguramente Edipo se va al oráculo por su cuenta se va al oráculo y cuando va al oráculo le dice tú vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre entonces Edipo dice pues para evitar ese presagio no vuelvo a mi tierra y no retorna a ver a sus no a sus verdaderos padres sino a sus padres adoptivos y Edipo empieza a caminar así como divagar por distintos lugares pero menos ir a su pueblo donde había crecido y se dice que un día casi lo atropea un carruaje y hay una pelea y en esa pelea Edipo mata a un anciano y a un joven y así imagina que en fe ese anciano fue el laio tiempo después llega Tebas y estaban buscando esposa para Yocasta y para casarse tenían que responder al misterio y les finge a ver chicos ¿cuál es el animal que la mañana camina con cuatro patas al mediodía con dos y en la noche con tres? respuesta les ayudo ya nos gana la hora el hombre y Edipo respondió y se casó con Yocasta tuvieron cuatro hijos con su propia madre fíjense tuvieron cuatro hijos pero nunca se hubiera enterado la verdad pero pasó algo había una peste en Tebas bueno hacen todas las indagaciones Edipo y se entera de que pues quien mató a laio fe Edipo y Edipo es el mismo hijo del laio y se casó con su propia madre ¿qué hace Yocasta? Yocasta se hace ahorcarse con su cabello y Edipo pincharse los ojos y pide que le voten del pueblo para que otro gobierne bien chicos ganó la hora lamentablemente hoy ha hecho el monólogo de hablar y ya la próxima clase les voy a hacer participar más a ustedes gracias chicos por su tiempo y su paciencia tienen otro curso ya conmigo nos vemos la próxima clase que tenga un bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado gracias chicos feliz fin de semana y atrasar gracias gracias chicos gracias muy bien hasta luego chicos cuídense hasta luego profesor hasta luego hijita cuídate y ¡Gracias!